Su nombre es Michael, tiene 8 años e interpreta obras de Beethoven, Chopin y hasta de Mozart. Es un joven pianista que actuó este fin de semana en el Gran Teatro de Liceo en un concierto en beneficio de la Fundación Pequeño Deseo y coincidiendo con el décimo aniversario de esa entidad. Yo digo, un peluche toca una pasaje, después el otro y quién lo toca mejor. Gane, hago concursos de peluches. Está muy concentrado, pero cuando juega es niño de 8 años como todos. De origen alemán y descendiente de músicos legendarios del siglo XIX, Michael Andrew Heringer ya mostró desde muy temprana edad su interés por la música y desde 2008 ha ganado diferentes premios en competencias nacionales e internacionales. Con este concierto, la Fundación Pequeño Deseo cumple 10 años intentando hacer realidad los deseos de niños y niñas con enfermedades crónicas o de mal pronóstico.